Hoy, me has llamado por fin Mi teléfono habló Diecinueve de abril Mi amor para dos Cuando dices adiós y se eleva el avión Se me va el corazón dando un salto hacia ti Más que tú, mi ni tú Más que yo, mi ni yo Más que amor, mi amor Más que yo, mi ni tú 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 Gracias por ver el video